Le hemos dado todo nuestro apoyo desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que mediante la vía administrativa no se le otorgue la licencia de conducir a Sebastián Cabello. Ya hemos hecho llegar esta solicitud a la provincia de Buenos Aires que se han hecho eco de este pedido y bueno, lo estamos extendiendo al resto de las provincias argentinas para que no se constituya domicilio en otra provincia y eso le permita que se le otorgue la licencia nacional de conducir, cosa que por otra parte tiene un antecedente pésimo cabello cuando en el año 2010, estando inhabilitado, intentó sacar la licencia, sacó la licencia en el distrito de Malvinas, Argentina, y por supuesto que fue rápidamente anulada. ¿Esta medida sería de por vida o solo temporalmente? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay una decisión de un juez de primera instancia que prohíbe la posibilidad de que Sebastián Cabello vuelva a manejar hasta el 2017, así que por lo menos hasta el 2017 no tendría que tener la posibilidad de que se le otorgue la licencia nacional de conducir en ningún lugar del país. Lo importante es que en la línea Mitre estamos trabajando muchísimo, estamos llevando adelante un plan de cambio integral de vía de José León Suárez a Retiro, hemos hecho un mejoramiento intensivo en lo que es Retiro Tigre, están funcionando formaciones chinas en los horarios picos que son diésel que van a estar destinadas al ferrocarril San Martín, mientras tanto estamos fabricando las nuevas unidades para este ferrocarril, y tenemos un conflicto, un falso conflicto, generado por aquellos que en realidad quieren que el Estado Nacional los incorpore como empleados ferroviarios. Son empresas que han sido contratadas por las operadoras del servicio, de ninguna manera son empleados ferroviarios, creo que esto es una vivada que nosotros no vamos a acompañar, no nos vamos a dejar extorsionar por ningún corte, y por ningún pedido que en realidad no tenga ningún tipo de sentido, absolutamente ningún tipo de sentido.